No, mamá. No le voy a decir a Bastián que te dé trabajo. ¿Pero qué tiene? Si es tu novio. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Qué pasa, Mariana? ¿Te da vergüenza que tu madre esté buscando... Voy a terminar con él. ¿Qué? No. No puedes hacer eso, Mariana. Mamá, es un imbécil. Me trata mal. Le apesta absolutamente todo. ¿No te contó mi papá cómo lo trató en el banco? Ya no lo quiero. No pienso seguir con él. Así de simple. No, Mariana. Una relación con un chico como él no se acaba. ¡Y punto! Ya tomé una decisión. Vas a seguir con él. Lo último que tienes que hacer es terminar con ese muchacho, Mariana. Piensa en tu futuro, Mariana. ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? Mariana, ¡abre los ojos! ¿Qué es lo que quieres? Hija, no cometas el mismo error que yo. Yo me casé con tu padre por amor. Pero el amor se acaba. ¿Y después qué? Mira dónde estamos. Arrimadas en un cerro. Eso es lo que quieres para ti. Porque con Bastián no te va a pasar eso nunca. Jamás. En serio, mamá. Te desconozco. Mejor hablemos cuando estés más tranquila, ¿sí? Por favor, escúchame, Mariana. ¡Por favor, escúchame! Mariana, ven acá. ¡Mariana! Hola, amor. Tía. ¿Y esa cara? ¿Qué te pasa? No es nada. Ya vengo. En 45 minutos volvemos a salir. Vas a venir conmigo hasta que aprendas a hacer un empalme. ¿De verdad, mamá? Oye, dame un break, pues. ¿Ah? Ya bueno, dame dos minutos, por lo menos, para recuperarme. ¿Qué? ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo estás? He estado pensando en ti desde que nos vimos. Ah, mira. ¿Qué pasa? ¿Está molesta? ¿Molesta? Silvia, colga el teléfono. Ay, ya, mamá, un ratito. Oye, ¿y ahora resolviste lo del...? ¿Tú sabes, ya? ¿Ya qué? Todavía no. Oye, nos estamos demorando. Si después no te viene la regla, ahí sí la calaca. Ya, caballero, nomás yo te voy a conseguir las pastillas. Te llamo en un rato, ¿ya? Bueno, yo tampoco sé qué hacer. Al... Aló. Gerson. ¿De qué estás hablando? Que no, no, de nada, mamá. ¿Tú crees que soy idiota? ¿Con quién hablabas? ¿Con Silvia? ¿Está embarazada? Ah, suma, ¿ya vas a comenzar? Mamá, deja de escuchar mis conversaciones, ¿ya? Y no, no es eso, es otra cosa que ni siquiera te incumbe. No me mientas. Mamá, ya regreso, ¿ya? Y no me sigas. Mamá, mientras más me acosa, yo menos te cuento mis cosas porque entiendes todo mal siempre. ¿Ya? Dejame un rato. Hijo. Les saco abrigo a las manzanitas para que la gente vea lo ricas que están. Y las feitas... Las feitas... Las ponemos por acá. Oye, manzanita, no te me vayas a resentir, ¿ah? ¿Ya? Hola. Hola, Mariana. Qué linda que estás. Gracias. ¿Hace mucho tiempo que estás ahí? No, no, no. Te vi tan entretenido con tus manzanas que no quise interrumpirte. No, no te preocupes. Puedes interrumpir cuando tú quieras. Ah, en mi trabajo, digo. ¿Cómo haces tu nariz? Bien, bien, bien. Ya no me duele. Yo quería preguntarte si... Si te gustaría salir algún día conmigo. Solo si quieres, porque si no quieres, normal. No, claro que quiero, claro. Solo es que no me lo esperaba. Mira, podemos ir al cine o a comer o a caminar y conversar. Quiero conocerte más. Claro. Hagamos lo que tú quieras. Joven, buenos días. Buenas. Por favor, un kilo de cebolla. Buenas, filas. ¿Me das tu estarro de leche? Sí. Te busco más tarde. Ya. Mariana, espera. Toma una manzanita. Ay, qué bonita. Gracias. He dicho que nada de llamadas. Todavía sigues castigada. Nunca has sido joven, ¿no? ¿No te cansas de acorralarme? ¿Me puedes dar tregua una vez en la vida? Por Dios. Déjale, Elsa. Seguro son las hormonas. ¿Tú cómo sabes de esas cosas? Ay, chiquitita, me vas a hacer reír. Ay, ¿quién será? Aníbal. Qué sorpresa. ¿Qué hacen aquí? Quiero ver la cara de César cuando sepa que ahí encontramos esperanza. César. Tranquila, tranquila. Le he dado unos traguitos para que no le duele y se duele. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué está así? No sé. Yo lo encontré así, por si acaso. Pensé que estaba muerto, pero no. Está vivo. No lo puedo dejar aquí. Tal vez tenga algo roto. Me lo tengo que llevar a un hospital. ¿Al hospital? Señorita, ¿usted no sabe que en el hospital la gente se muere? Eso es solamente una paliza y seguro que se lo merecía. Llamó a la policía. ¿Policía? Yo no quiero problemas. Ahora que la veo bien, se parece bastante a la Rosa. Pero eso sí era una sinvergüenza. Y mala madre. Porque, ¿sabes que un día estábamos acá y la de cuando... No tengo los chismes. Ah, así se hinchamura una cosa. Usted ve en billetona, ¿no? Yo la cuidaba y de corazón. Voluntariamente. Otro ya lo hubiera botado. Me lo tengo que llevar. No, 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 no. No, un momento. Primero, lo primero. Usted me tiene que pagar. El alquiler y por el cuidado. Y eso sí, ¿eh? Cash, 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 azcán. Yo no tengo POS, esas cosas. 500 soles. 500 soles. 500 soles. Eso es por mis cuidados. Yo lo he hecho de corazón, de abobo. No tengo tanto efectivo. Tranquila. Déjala acá, yo lo cuyo. Usted no tiene pinta de enfermera, ¿no? Pero eso sí, bájese con lo que tengo.